Agarra tu guitarra y tu sombrero Ven, disfruta el festival Busca talentos El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con señas me lo giraste por crecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarlos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por su maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Si el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Pues yo se lo concedo con tantas penas Para así bonito irás Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas No puedo terminar con tantas penas Y el alma se me sigue con tantas penas Por tu maldito amor 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 Por tu maldito amor